Ramón preocupón de Anthony Brown. Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes. Por la lluvia. Y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en lo de su abuela. Pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto. Se levantó a contárselo a su abuela. No te apures, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares, le explicó. Solo tenés que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se van a preocupar por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero a la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. Colín, Paola, Liz, Mari, Simón y Teodoro. No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No le parecía justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Muñecos quita pesares para sus muñecos quita pesares. Esa noche, todo el mundo durmió bien. Ramón y todos sus muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos. Porque Ramón hizo muñecos quita pesares para todos ellos. Muñecos quita pesares. Hace algún tiempo, los niños empezaron a hacer muñequitos quita pesares para contarle sus penas y sus preocupaciones a cada uno de ellos antes de colocarlos debajo de la almohada a la hora de ir a dormir. Creían que al despertar estarían menos preocupados, pues los muñecos se habrían llevado todas sus penas mientras dormían. Los quita pesares están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilos. Todavía los niños de Guatemala creen que el poder de los quita pesares es real. Esta tradición se ha extendido a todo el mundo, sobre todo al centro y a Sudamérica. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y ahora los invito a que todos los nenes, los que se animen, hagan sus muñecos quita pesares y les cuenten todos sus problemas y sus preocupaciones.